Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, daros la bienvenida a este edificio del siglo XIX del Centro Histórico de nuestra ciudad, sede de la Atención de Jerez, rescatado y rehabilitado para la cultura y el patrimonio. Decido que esta presentación es muy sentida para mí, ya que uno de los conferenciantes, José Ignacio Gómez Palomeques, es amigo y compañero de batallas culturales, históricas y patrimoniales, el cual ha fallecido recientemente, como sabéis muchos de los que aquí han sido presentes. Y ahora hablaremos de su importante obra de divulgación de la historia de la vida. Por otro lado, como teneísta, estoy hoy orgulloso de esta conferencia, ya que el próximo día 21 de febrero se cumplen 120 años de aquel Ateneo Jerezano, que fue un foco cultural importantísimo y sobre todo plural en aquellos años convulso de nuestra historia. Hasta aquí, Manuel, me imagino que hará referencia a esa parte. En donde el que hoy nos ocupa, don Antonio Sacon Ferral, fue como directivo partícipe y pieza de importantes de este Ateneo, con su labor activa en la divulgación de la cultura, el flamenco, el andalucismo y muchas otras vertientes de su figura, que será desganada por Manuel Ramírez López. En recuerdo a nuestro teneísta y directivo del anterior Ateneo Jerezano, que puso un miembro para que después saliera a la luz el Centro de Estudios Históricos Jerezano, la Cátedra de Flamencología, las revistas de Ateneo y tantos y tantos embriones culturales que llegaron hasta nuestros días, y en particular que hicieron del flamenco un arte de prestigio y fama. Haciéndolo pasar él y otros muchos, porque era una tendencia de aquella época, haciéndolo pasar de los cafés cantantes a los escenarios, hasta llegar hoy en día a ser el flamenco en su conjunto, patrimonio de la humanidad. Tanto es así, que hoy el guitarrista es checo-inglés y baila pobolería que no te quiero encontrar. Por eso el reconocimiento no solo a nuestro Antonio Sacon Ferral, flamencólogo, directivo de Ateneo Jerezano, sino también a otro Antonio Sacon, don Antonio Sacon García, el más grande cantador de todos los tiempos. Un jerezano de la calle del Sol, aunque está en la placa, la calle Cazón, parece ser que nació en la calle del Sol. Y ahí hay flamencólogos que lo pueden antecibir. Nació en la calle del Sol. El jerezano de la calle del Sol es por lo que hoy un cantador saconiano, donde lo haya, Juan de Márquez, nos dará un pequeño retazo de aquellos cantes, antes de la conferencia. Para después hacer un breve currículum de los conferenciantes, tanto de Manuel Ramírez López como del fallecido José Ignacio González Paloméquez, y darán todas las conferencias que aún no les gustan. Adelante, el cantador Juan de Márquez. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Barcelona y Tratena, y viva Madrid, que es la corte. ¡Eh! 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 ¿Canta república? ¿Canta república? Pantáculo república ¿Canta república? ¿Canta república? ¡No te lo cuenta! ¡Gracias! 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 El to' cante tiene un doscientos año todo menos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Regala a Dios por salud! ¡De mi madre no te rías! Ruega a Dios por salud Que puede ser que algún día Enfermate pongas tú Y sea yo quien de ti Enfermate pongas tú Y sea yo quien de ti Quisiera poder volar Y encontrarme un mundo nuevo Donde florezca la verdad Y todo lo que es puro y verdadero Oh, 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 oh ¡Vamos! 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 Bueno, después de esta introducción Yo creo que es necesaria Por los dos Antonio Sacones Antonio Sacón Ferrar Flamencólogo y ateneísta Y don Antonio Sacón Que va a cerrar la historia Como doctor en el flamenco En el flamenco por los siglos XII Voy a hacer un pequeño resumen De los currículum de aquí Y de los conferenciantes En primer lugar En primer lugar De José Ignacio Gómez Panecú El escritor José Ignacio Gómez Panecú Faleció el 27 de diciembre pasado A los 52 años de edad Había nacido en Jerez en 1964 Y era diplomado en Magisterio Aficionado a la genealogía Y a la historia local Fue miembro activo de la Asociación Cultural Memoria Histórica Rezana Y con un tertulio habitual En el programa de divulgación histórica Puerta Real De la emisora Frontera Agradecú El celoso guardián De la acción municipal Era muy conocido Entre los investigadores Y colaborando Desinteresadamente En la divulgación Y conservación De nuestro patrimonio Fue en articulistas Con nuestro compañero Manuel Ramírez López Aquí presente Publicaron en prensa Más de 300 artículos Vinculados a nuestro pasado Además Escribió en revistas Como Matales Al Andalus Revistas de Historia de Jerez Revistas de la Feria de Jerez Siendo su última publicación Artículo titulado La mancebía jerezana Supervivencia y moral Que en este mes precisamente Ha visto la luz En el boletín Una nueva publicación En la que participa La asociación Y la asociación municipal De Jerez Y de la que era editora Su primer trabajo bibliográfico Fue junto a varios autores En 2006 Llevó con título Rescatar la memoria Luego fueron apareciendo Obras como Publicidades jerezanas 2 Aquí hay Tres autores La prefectura de Jerez También La doctora que presenta La Feria de Jerez Carnaval de Jerez En el siglo XVI Y su último trabajo Maravilloso En 1936 Jerez en Guerra Divulgador de diversas ponencias Participó en un contable Conferencia de textura De carácter histórico Llevando su conocimiento Y divulgación A sitios sospechados Hasta el momento Como gariáticos Tabanco Venta Asociaciones de vecinos Siempre acompañando A sus compañeros A hacer memoria histórica Jerezana Este divulgador Este divulgador gratuito De la cultura jerezana Dedicado a la historia de Jerez En general Historiador y articulista Ha escrito varios libros Como La Maronega Por todos tan bien conocidos Los Carlitas de Jerez Piratas y Corsario La prefectura de Jerez En colaboración Casi todos Con miembros de esta asociación Entre ellos Nuestro amigo José Ignacio Hoy nos ofrece una charla De don Antonio Chacón Ferral Una figura de un video de Andalucino Donde se desgranará la vida Y obra de este gran industria jerezana Que llevó a los confines del mundo El sentimiento al lado Sin más preámbulos Manuel Ramírez López Tiene la palabra Bueno, en primer lugar Saludaros a todos Y daros las gracias Por vuestra comparecencia En este homenaje Yo diría que triple Primero porque Vamos a hablar de dos Andalucistas de pro Como fueron Blas Infante Y Antonio Chacón Y segundo porque Quería progresar esta Nuestra primera cita Cultural de este año Para recordar por un instante A nuestro amigo Aunque ya Paco lo ha mencionado Nuestro amigo Ignacio Gómez Palomeque Que se nos fue Terminaturamente Dejando muchas cosas Por hacer Como decía Paco Perdón Como le ocurrió A nuestros protagonistas De hoy también A los que se unió En su lucha Por mantener viva La historia Y esencia De nuestra Andalucía Este gular de la historia Como yo lo llamaba Eresanista Y con alma andaluza Lejó su impronta De verdad en cada artículo En cada charla En cada libro Que publicó Llevando a todos los rincones La historia de Jerez De su recuerdo Hoy estaría aquí Hoy estaría aquí Compartiendo otra salida Con nosotros Y de eso está Y para mí siempre va a estar A mi lado Siempre vivirán Nuestras corazones Gracias Todo el proceso El sentimiento Autonomista andaluz Sobre todo en el siglo XX No se comprende Sin la figura De Blainfante Pérez De Vargas Que emergen los albores De este siglo Para unar Dichos andaluz Blainfante Nace el 5 de julio De 1865 En Casares Málaga En el seno De una familia De abogadores acomodados Finalizada la carrera De derecho A prueba La oposición De notaría Tomando posición En 1909 De una plaza De notario En Cantillana Su profunda inquietud Con la cuestión De la tierra Y el contacto Con el Ateneo Hisparense Y la revista bética Le llevaron al andalucismo Es decir A la construcción De un proyecto De regeneración Para Andalucía Y es en 1915 Cuando publica Su ideal andaluz Un tratado Donde explica Su visión personal De la historia La identidad Y los problemas De Andalucía Así como propuestas Para su fortalecimiento En aquel ideario Muestra su disconformidad Con la división Provincial de Andalucía Definiéndola Como girones Desgarrados Del espíritu andaluz Para él Existe una disociación Entre las provincias Lo que causaba Un verdadero obstáculo Para el desenvolvimiento De las voluntades regionales Y la insolidaridad De los municipios andaluzes Llegando incluso A cuestionar A las instituciones políticas Colocadas Al servicio De los caciques Y a costa de los pueblos Y para la difusión Del regionalismo andaluz Se crea Lo llamado Centro Andaluz Apareciendo El primero de ellos En Sevilla En 1916 Fundado y decidido Por el propio Infante Sus fundadores Querían hacer Una labor de reconstitución Regional Divorciándose De todo lo que fuera La política Y vencer la direccional De los pueblos andaluces O la histórica Falta de cohesión En las asociaciones Utilizando como eleva Este grandioso Andalucía por sí Para España Y para la humanidad En enero de 1918 Durante el transcurso De la asamblea Andalucista de Ronda Se acordó El establecimiento De la bandera Se elaboró un himno Y el escudo De Andalucía Se asumiría La constitución De antequera De 1863 Se elaboraría Un programa político De actuación Con la determinación De conseguir la autonomía Para la región andaluza El himno de Andalucía Es una composición Musical Creada por Blas Infante Quien escribió la letra Y escogió la melodía Y el maestro José del Castillo Quien adoptó Y armonizó ambas El himno Tiene como punto de partida El canto jornalero Santo Dios Entonado En algunas comarcas Junta Luzas Durante la ciega Y que Infante Aprendió Durante su infancia Un canto a la esperanza Y la solidaridad Que tiene su origen Y su destino En el pueblo No obstante Tenemos la obligación De indicar Que pudo ser El jerezano Antonio Sacón Ferral El compositor De la letra El himno de Andalucía De que es autor El señor Ferral Es decir Su padre El escudo Nacido en la misma asamblea De Córdoba Se inspiró en el ya existente De Cádiz Mientras la bandera elegida Por la asamblea Se confeccionaría En tres franjas iguales Horizontales Blanca y verde Porque sus colores Eran los más apropiados Para representar La empresa De la restauración De un pueblo Nunca bélico Y siempre creador De culturas originales Directoras de la humanidad Como lo fue Andalucía En octubre de 1919 Blas Infante visitó Jerez Preocupado por la huelga general De médicos y sanitarios locales Provocado por el estado calamitoso De los servicios públicos Y en un artículo publicado De la revista Andalucía Ofrece una patética Dolorida Y entrañable descripción Del sentimiento social Que el propio contexto De la ciudad de Jerez Le sugiere O la subida al poder De la dictadura De Miguel Primo de Rivera En 1923 A pesar de las iniciales Esperanza Que despertó su acción Los centros andaluces Fueron clausurados Y prohibida La celebración De actos de cualquier tipo Abriéndose un oscuro periodo Que no se cerraría Hasta la proclamación De la segunda república El cambio de régimen Adrió nuevas perspectivas Para el andalucismo Pasándose A una etapa Más radical Claramente Nacionalista Con el triunfo electoral De la izquierda A las elecciones Del 14 de abril De 1931 Se permitió La nueva constitución La creación De regiones autónomas A partir de entonces El andalucismo Se mueve de prisa En busca de su propio Estatuto de Andalucía Promoviendose Nuevas organizaciones Como la Junta Liberalista De Andalucía Entre ellas La Tejeré Que sustituyen A los antiguos Centros andaluces El proceso real Autonomista Arranca el 7 de mayo De 1931 Con la solicitud A la Diputación De Sevilla Por parte de la agrupación Republicana Federal Andaluza Encabezada por Infante De la convocatoria De una asamblea regional En la que se reunieran Todas las fuerzas Políticas y organismos Como ayuntamientos Diputaciones Agrupaciones Económicas Culturales Con el fin de aprobar Un estatuto de autonomía Para Andalucía El 6 de julio de 1931 Se celebró en Sevilla La primera reunión Acordándose El nombramiento De una comisión Que sería la encargada De redactar la fase Del futuro estatuto Andalucía Del mismo modo Se elaboró un cuestionario Para que los ayuntamientos Y el resto de organismos Andaluces Expusieran sus ideas Y mejoras En torno al proyecto Además de iniciarse Una campaña De propaganda Y concienciación Del sentimiento andaluz Aquel cuestionario Consulta Que fue planteado Y expuesto En el Consistorio Jerezano En la sesión Del 25 de julio Había un debate En el que afloraron Ciertas dudas al respecto Los sectores conservadores Se mantenían En la negativa De tratar este asunto Mientras que la izquierda Veía con buenos ojos La iniciativa Al entender Que lo pretendido Era un impulso Para nuestra comarca Con una nueva reunión En Sevilla Quedó aprobado El 26 de febrero De 1932 Un anteproyecto En el que se sentaría La base Para el primer estatuto De autonomía De la historia De Andalucía Que ya no tendía Carácter federalista Y en el que predominaban Las diputaciones Sobre las entidades locales A través de una Comunidad regional El nuevo texto Debía ser discutido En una próxima reunión En Córdoba A finales de abril Pero la diferencia Existente entre los colectivos Que debían de hacer realidad El proyecto Ya denotada Entre los municipios Andaluces Al margen de los problemas Del estado Sobre todo con el estatuto catalán Como pasa ahora Trajeron consigo El emplazamiento De una reunión Próxima Fue entonces Fue entonces Cuando para el lanzamiento En el año De enero En el año De enero de 1933 Se reunieron en Córdoba 236 representantes De la otra provincia Andaluza Que componía La asamblea regional Para el estudio En relación De un estatuto regulador De su personalidad regional Dentro de la república Entre los asistentes Se halla el teniente Alcalde Victoriano Romero Y como no El liberalista Antonio Sacón Ferrar Representando a Jerez Pero ¿Quién fue? Antonio Sacón Ferrar Nacido en el seno De una humilde familia Antonio vio la luz Por primera vez El 29 de enero de 1286 En el barrio de Santiago Concretamente En la calle Juan de Torre 24 Su padre Antonio Sacón Gutiérrez Jerezano Albañil Y de clara significancia Republicana No en vano Perteneció al comité local De Jerez Había casado en 1284 Con la jerezana Mercedes Ferraro Ortega Su hermana Manuela Vendía al mundo Dos años después Comenzó Antonio En su educación En la escuela de la Victoria Ubicada en la calle Igo Ya en su tapa De basilerato En septiembre de 1900 Curse de estudio En el Instituto Provincial General y Técnico de Jerez Ese año Gracias a su estudio Consiguió como premio Una beca del ayuntamiento Para pagar los gastos De matrícula y libro Antonio era Muy buen estudiante En 1901 Ingresa a la Academia De Bellas Artes Donde obtiene Varios premios De dibujo lineal Y elementos de aritmética Y geometría Un año más tarde Obtuvo la calificación De sobresaliente Con derecho a matrícula De honor En dibujo Como igualmente repitió Aunque esta vez En física Ese año Estudia geografía astronómica Y obtiene el título De piloto En la escuela náutica De Cádiz También sería premiado Con un ejemplar Del Quijote Regalo del ayuntamiento Durante los actos Del centenario De su publicación Donde además A sus escasos 14 años de edad De leitó a los asistentes Con una composición Poética suya Muy correcta E inspirada Dada la corta edad Del joven poeta Fue precoz Precoz Incluso En buscar novia Pues ya en 1901 Tenemos el título De que conoce A la mujer de su vida Una joven estudiante Jerezana llamada Carolina Barroso Ramírez Carola Como le gustaba llamarla Antonio Estudia solfeo En la Academia Filarmónica San Isidoro de Jerez Obteniendo durante Sus 8 años De estudio de piano Muy buenas calificaciones En 1905 Es cuando Antonio Inicia su labor intelectual Colaborando en la prensa local Publicando poesías Cuentos y artículos La primera de sus publicaciones En el Guadalete Sería una poesía Que llevaba por título Camino de la Feria Continuando con obras De gran belleza Como una lágrima De invernado sentimiento O sus famosas crónicas Las que con el pseudónimo De Anchafe Y donde nos describe Con su magnífica prosa La vida y costumbre De Jerez Recordándonos en su historia Entre otros asuntos Nuestros orígenes árabes Los problemas de supervivencia De los artistas Que apostaban por la cultura O la usura La que describe con ironía A pesar de su juventud A pesar de su juventud Desempeña el cargo De secretario De la institución Extensión Universitaria De Jerez Dedicada a la difusión De la cultura Y al amor a la enseñanza En las veladas celebradas Por Tensín e institución Participaron eminentes Oradores de gran prestigio Al acabar las conferencias Antonio solía leer Una de sus bellísimas poesías Y fueron sus buenas dotes De orador y de poeta Lo que le llevó a ser invitado A participar en la novena Velada como conferenciante Cuyas explicaciones Fueron escuchadas Con profunda atención Por el numerosísimo Concurso que asistió al acto Que premió con una prolongada ovación La brillante labor Del joven conferenciante Aquel año Aquel acto Le abrió las puertas A sus apariciones en público Convirtiéndose Con asiguo Conferenciante Del Atenejo de Zang Donde el 15 de julio de 1906 Con motivo general Al literario Musical Antonio prestó Su valioso concurso Leyendo de manera sentida Una inspirada poesía Titulada Hoas de flor Que fue muy aplaudida Antonio entró En febrero de 1907 Con una talla de 1,61 Un sorteo Para el servicio militar Como soldado Aunque con la carrera de piloto Y no alegó nada Siendo declarado útil Antes de partir En mayo Desarrolló su último acto cultural Ofreciendo una conferencia En Atenejo Sobre literatura árabe Y publicando una de sus primeras Obras literarias Coral Un ensayo de novela andaluza Escritas Escrita con naturalidad Y soltura Anchafe Pensando Fue destinado De chistes de buena ley Que contiene el libreto Obteniendo un merecido triunfo Pocos meses más tarde Aquella obra cómica Sería representada En el teatro eslava de Jerez En febrero de 1908 Aparece publicado El cuento El guantalete de hierro Y en marzo El expreso de la tarde Escrito con acento Propio de la tierra Es allí Durante su estancia En Sevilla Cuando conoce Al emergente espíritu Regional andaluz Y autonomista Junto a la figura De Blas Infante Tras unos juegos florales Y reuniones informales En la capital sevillana Antonio Regresa a Jerez En marzo de 1908 Y su aparición En los actos culturales Que van sucediendo En la ciudad Es continuo El día 18 de abril Regresa a Atenejo Para participar En una velada organizada En honor Del insigne bate José de Esproncera A quien Antonio Le dedicó una conferencia Titulada Lírica de Esproncera Y fue tal el éxito Que fue publicada En una edición Del discurso No podía faltar Tampoco Nuestro poeta En los actos conmemorativos De la guerra de la independencia Deleitando a los presentes En el teatro de Blas Con la poesía titulada A la patria Del 2 de mayo Su faceta literaria No se detiene Y en 1908 Presenta dos obras La primera El juguete cómico En verso Y en un acto Titulado a la cripta Que sería representada Por la compañía De Neclava Y que se estrenó Con poco éxito Debido a que parecía El primer ensayo Que los actores hacían De la horita Por lo que el público No pudo apreciar Su mérito literario No obstante Fue llamando escena Dos veces el autor Recibiendo Muchísimos aplausos La segunda El monólogo En verso titulado El voto falso Se estrenó Con buena crítica En el mismo eslado Se halla bien escrito En muy sentido Constituyendo un triunfo Para su autor Quien fue llamado Repetida vez a escena A la terminación Siendo aplaudísimo Como lo fue también El día 6 de febrero De 1909 Con una nueva producción escénica Concretamente El boceto dramático En un acto Y en prosa Titulado Lucha Eterna Pero Antonio Sacón A pesar de los éxitos Y su ya merecida reputación Tiene decidido emigrar A la lejana Argentina Convincieron tantos andaluces Anhelando mejores Perspectivas sociales Y personales Para proporcionarles Recurso Un grupo de amigos Organizaron un festival En su teatro eslado El programa Lo compusieron Entre otras La pieza cómica La cripta Y el monólogo El voto falso Ambos escritas por Antonio Que serían representadas Con buen acierto Por sus amigos El acto asistió A numerosos públicos Dada las relaciones Y simpatías de Gerezano Recaudándose 163 pesetas Que ayudarían a Antonio A realizar el viaje Camino de Argentina El 6 de marzo De 1909 Antonio embarca En Cádiz En el vapor Patricio de Satustegui De la Compañía Rosentágica Española Emigrando a Buenos Aires Lleno de ilusión Y esperanza Buscando mayor campo De acción A su espíritu de artista En aquellas tierras donde Hablándose el idioma De la madre España Recuérdese constantemente El suelo patrio De nuestros más Centrados amor Antonio Antonio se instala En Buenos Aires Y pronto toma contacto Con los andaluces Ahí residentes Entre ellos Su amigo y escritor El Gerezano Eduardo Romero y Valverde Mostrando rápidamente Su deseo de mantener Vito El espíritu andaluz Y conquistando En poco tiempo El respeto y el cariño De todos sus compatriotas En la República Argentina Entre las iniciativas Que allí encabezó Antonio Destacamos La fundación De la Liga Regionalista Andaluza Institución política De la que fue presidente Asimismo Fue uno de los fundadores De la Ateneo Pi y Margar Ocupó los principales cargos Del Centro Republicano Español Fue director Del diario España Republicano Y fundió Y dirigió La revista Bética Dedicándose además Por entero A la propaganda andalucista Por el interior de Argentina En aquellos años Según nos confirmó Su familia Antonio y Carolina Se casan por poderes Y no es Hasta 1918 Cuando después De producirse El fallecimiento De la madre de esta Carola Marcha hacia Buenos Aires Para unirse Definitivamente a Antonio Dando a luz Aquel mismo año A su hijo Antonio En 1920 Publica en Argentina Su primer libro De poema Azulejo Moruno Y un año después El relato breve En un novelado El misterio De la casa De compraventa Poco después Presenta al público El drama Hogueras de sangre Que se estrenó En el teatro De constituir en Buenos Aires Un organismo llamado Liga Regionalista Andaluza Para ver Si es posible Hacer algo Por los ideales De altura Que sostienen Los andalucistas De por ahí Los andaluces Residentes de Buenos Aires Que formaban Que formaban Una numerososísima colonia Ya contaban con su órgano De expresión en la prensa Por medio de la revista Bélica Una revista literaria Gráfica muy bien hecha Que intentaba mantener Los vínculos culturales Entre ambos lados del charco Y que estaba dirigida Y que estaba dirigida Por Antonio Chacón La llegada de 1923 Le trajo a Antonio La posibilidad De regresar a España La casa naviera Ambur América Accediendo a instancias Del círculo andaluz De Buenos Aires Encabezado por Antonio Estableció poco antes Un servicio de vapores Entre la capital De la República Argentina Cádiz y Hamburgo Para unir ambos continentes Pues precisamente A bordo del vapor Gutenberg Propiedad de la ciudad naviera Cuando el 9 de agril de 1923 Desembarcaría Antonio Chacón En Cádiz Procedente de Buenos Aires Retornaba a España Invitado por el círculo Andaluz Para ofrecer en Madrid Una conferencia Tras una ausencia De tres lustros Tuve la satisfacción De volver a pisar La pintoresca Llamada Tierra Andaluza El 18 de mayo En su labor De divulgación andaluza Ofreció a la Casa de Andalucía De Madrid La conferencia titulada Desenvolvimiento De las colonias andaluzas En la América del Sur La voz especial De estas colonias En pro del ideal De Iberoamérica Como presidente De la liga andalucista La Argentina Disseptó La numerosa concurrencia Sobre el problema De la inmigración Combatió la tendencia A exaltar con falsas expresiones La leyenda de la Andalucía Y la España de Pandereta Y examinó la organización Y desarrollo De la liga andalucista Fundada para expresar El espíritu andaluz Tal como este se desarrolla En la tierra nativa Siendo el conferenciante Premiado Con una salva de pausa Regresó el poeta A su buenos aires Querida Adoptivo En julio de 1923 Luego de mantener Entrevistas Con hombres Y instituciones Con el movimiento andalucista Y de ofrecer Alguna y otra conferencia Más Anchafe Ferviente enamorado De su andalucía Lo ensalza En cuantas ocasiones puede Le cantan sus versos Lo enaltecen Su prosa Valiente Robusta Y como un antiguo juglar Le dice las épicas tradiciones De su glorioso pasado Reivindicando figuras Históricas Pero también critica La forma en la que Su pueblo trata Sus hombres ilustres Como reflejan Su artículo Sobre la figura De Alba Núñez Cabeza de Vaca Había nacido en Jerez Pero si alguien Pretende hallar hoy En alegre En tal alegre Ciudad andaluza Una nota que recuerda El notable algonauta Explorador Y hombre de gobierno Buscará inútilmente Ni estatua Ni plaza Habla de la admiración De sus paisanos En la sumeruaza Capital de Argentina El rótulo de una calle Horda su memoria En 1926 Publica el libro de poesía Caminito abajo Cuyo prólogo Es de su amigo El sevillano Antonio Gutiérrez Alfaro Y se incluye una estrofa Del poeta Francisco Villaspesa Es igualmente En este año Cuando remite a la dirección Del diario de Jerez Dos nuevas obras En primer lugar Un discurso pronunciado Como un contributo Al poeta Villaspesa En segundo lugar Un boceto dramático En un acto titulado Cenizas Que fue estrenado Con mucho éxito En el Teatro Mayo De la capital argentina A finales de 1927 Ve la luz Su obra poética El láctigo de Jesús Un viejo maestro de escuelas Que las brujas Maleficiarían Va por las calles Por las plazas Por las llanuras De los montes De los montes De los montes Con un látigo en la diestra De los montes 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 Su labor periodística De los montes De los montes De los montes Los montes De los montes Estaciones Rádio Fusora Con ello, decía Antonio Chacón, se resolvía la aspiración que mi distinguido y culto amigo Blas Infante solicitaba como conquista para la futura organización andalucista, la discusión de los intereses del pueblo en la plaza pública. Anchafe nos habla de modo de ser patriota, o nos sugiere cómo cambiar hábitos de la enseñanza, o nos aconseja para los niños el uso del guardapolvo o hábil, como uniforme obligado de los escolares. Trata el asunto de la asistencia escolar obligatoria, que aunque ya estaba establecida en España, en la práctica iban muy pocos chicos a clase. Respecto al turno de maestro en los mismos locales, si se aplicara, decía, traería consigo el ahorro de material y alquileres. O planteó el tema de las libretas escolares, que hoy son tan habituales en nuestros estudiantes para facilitar la constante comunicación entre padres y maestros, pero que llegó a nosotros hace un cuarto de hora, y este hombre ya lo pedía hace 30 años. Otro gesto que honra la figura de aquel crezano incansable fue su decidida apuesta de trabajar por que la futura Biblioteca General de Autores Inderoamericanos, que se proyectaba construir, tuviera su sede en las Rávidas. Este anhelo me llevó más de una vez a extremos del pensamiento limítrofe con el ensueño. Así, ensoñando, vi organizar y funcionando en el sagrado suelo de los lugares colombinos la biblioteca. Y llegó 1931, el año que entró con fuerza en la historia de España y en la vida de nuestro protagonista. Antonio fue el republicano íntegro, el demócrata intergérrimo, el patriota idealista con visión de futuro, que se mantuvo en su línea de despejar de nuestras costumbres civiles y políticas, esa ferocidad de la intransigencia de los separatistas, motivo por el que sufrió varios encontronazos. Recordemos aquella círcula suya que recibió un muere de España en Catalán, del centro catalán de la ciudad argentina de Mendoza, a la que contestó que la aceleración y el separatismo son incompatibles. El 5 de enero de 1933, cuando Antonio contaba 48 años, regresa a Jerez definitivamente, acompañada de su esposa Carola y su hija Antoñito, fiando su residencia en la plaza de San Juan, número 8. Sea bienvenida a España tan luchador ciudadano, pues actividades como la suya son muy necesarias para colaborar en el engrandecimiento de Jerez. El poeta, popular en nuestra tierra y conocido como un republicano intransigente en cuestiones de principios políticos y un enamorado, casi fanático de su tierra andaluza, nunca perdió el contacto con los hombres y mujeres que cruzaban por el sentimiento andaluz. Nada más pisar suelo jerezano, se dedicó por completo a la cultura, continuando su labor periodística, poética y andalucista como había hecho durante años desde su Buenos Aires querida, tratando temas como la política, humanidad, solidaridad, flamenco y, como no, andalucismo. Recuerda Antonio, los avatares del regionalismo andaluz, desde el intento del duque de Medina Sidonia bajo el reinado de Felipe IV para levantar a los andaluces tras el estandarte independentista, las inquietudes de 1835 con la Junta de Gobierno propio de Andújar o el Cantón Andaluz de 1873. Pero aclaro que el movimiento regionalista moderno, que pareció desaparecer por la dictadura de nuestro paisano Miguel I, se inicia en Sevilla en los Juegos Florales de 1907 y culmina con el movimiento de aspiración autonomista de la Asamblea de Ronda de 1919 en la que se da forma el primer programa de aspiraciones concretas. Con motivo de la aprobación por parte de Rubino Municipal de Izal la bandera andaluza en apoyo al estatuto, el alcalde E.B., Francisco Germán, había remitido una carta al centro andaluz de Sevilla solicitando una bandera para que ondease el ayuntamiento. En realidad, no conocía ni los colores y pedí que me la enviara. Caramba, estábamos en Andalucía, qué menos que la bandera andaluza. Recibía esta, en la mañana del día 8 de enero de 1933, el balcón del ayuntamiento apareció en Calanado. A las 12 inició la ceremonia la banda municipal que interpretó el himno de Riego. Acto seguido, el alcalde dividió la palabra argentiva allí congregado, exhortándole a interesarse por el andalucismo y su bandera. Seguidamente, esta quedó izada a los acordes del pasodoble La Giranda, adoptado como un andaluz entre los aplausos de la multitud. Entre ese entusiasta argentino, se encontraba Antonio con su hijo cogido de la mano. Al igual que hizo cuando en Argentina acudió a la entrega de los dos destroyers y al izado de las banderas. Pero ahora, la bandera que se izaba era la andaluza, algo que él había soñado desde joven y que se produce ante sus ojos en su tierra natal, como si hubiera estado predestinado. Ese mismo día, 8 de enero, y conforme al programa anunciado, a las 9 y media de la noche comenzó en el Teatro Eslava el homenaje que había dispuesto el ayuntamiento al desaparecido e inigualable cantaos alezano Antonio Chacón, abriendo el acto la banda municipal. Seguidamente, se leyeron varios trabajos literarios, a la memoria del cantaor, y finalizados estos, Antonio recitó una poesía saltando el cante popular andaluz. Por último, el por entonces director del semanario Claridad, Julián P. Martín, leyó una poesía que había compuesto para este acto, finalizando el programa con el cante y el baile flamenco por parte de artistas locales. Sin embargo, durante el evento y coincidiendo con las intervenciones de los poetas Chacón y P. Martín, un grupo de alborotadores se dedicó con sus interrupciones, bastante desagradables, a molestar a los presentes con insultos como cabernícola, llegándose al extremo de no poder terminar sus recitales correspondientes. El día 16 de ese mismo mes, ambos poetas recibirían del Ateneo un merecido homenaje en acto de desagradio por lo sucedido en el eslava, dispensándole un jerez de honor, acontecimiento al que asistiría buena parte de la intelectualidad jerezana y todas las tendencias políticas. Antonio tomó la palabra y, exaltando al cante popular, glosó admirablemente el dicho de que el pueblo que canta no puede ser un pueblo malo, y en relación a los individuos que cometieron el atropello, dijo «Creo sinceramente que los que aquello hicieron no podían ser jerezanos, pues no estaban allí para oír cantar, estaban para algún mal que su cabeza no podía digerir». Y terminó su intervención recitando su bellísima poesía de saltación del cante hondo. Cante hondo, una lágrima en el fondo, de una pupila morena que brille como un puñal. Cante hondo, Andalucía, que debe subir apenas en el hilo de armonía de su llanto musical. El día 20, Antonio emprende una cadena de recitales de flamengo, que le llevan en primer lugar a los salones de grupos con la Cervantes de la Plaza de la Renal. Acompañado del famado, tocao, Sebastián Núñez, exaltaría el cante ajustándose a un amplio programa titulado «Cante hondo». Sus composiciones, recitadas con gran sentimiento artístico, exaltaron al cante andaluz en todo el valor de sus motivos, en los sentieres naturales de la comarca andaluza, en la espiritualidad brava a veces, dolorosa a otras, que encierra ese cante brujo, emocionante, humano, y reflejo del alma grande y bella de toda una historia regional. Pero Sacón no se conformó con recital, también intercaló con gran sentimiento y facultades cantes por seguidillas, soleares, martinete, fandanquillo, serrana y saeta, con ilustraciones musicales del guitarrista Sebastián Núñez, demostrándonos su valía en esta faceta poco conocida como la de cantado, al saber cantar los palos más importantes del flamenco. Empeñado con separes de ser la esencia del arte flamenco, el día 18 de marzo, al finalizar otro recital profesional de Ateneo, con acompañamiento de Núñez, el poeta propuso la idea, acogida con gran entusiasmo, de crear en Jerez el primer museo de cantes hondo del mundo. El día 27 de abril de 1936, Antonio asistió a los actos organizados por el ayuntamiento, con objeto de rendir un nuevo homenaje al cantaordo Antonio Sacón, esta vez descubriendo una lápida conmemorativa en la calle Calzón. La banda municipal interpretó diversas composiciones a base de aires populares, asistiendo al acto numerosas personalidades, acto en el que el alcalde Antonio Luguer pronunció unas palabras donde Antonio, nuestro protagonista, con sus cantes hondos, dedicó su particular homenaje al ilustro cantador de su mismo nombre y apellido. Pero Antonio no olvida la política, y dentro de la campaña que venía llevando a cabo, el día 11 de marzo ofreció una charla en el Ateneo declarando el andalucismo, con gran virilidad y tacto, poniendo de relieve la delicadeza de su sentimiento andalucista y su apreciable dotes oratorias. Luego, dedicó un poético canto a la bandera andaluza y presentó en sociedad a la Federación Autonomista del Municipio de Andaluzes, FAMMA, nacida en Sevilla en febrero de 1933. La FAMMA, cuyo programa y diarios finalidades no constituía propiamente un partido político, tenía por misión conseguir el funcionamiento perfecto del sistema autonómico regional, basado en la libérgima voluntad de los municipios federados, en las doctrinas puras de Pimargal y en los anhelos desinteresados de Blainfante. En el orden social, repudia el privilegio, en lo político a la autocracia, en lo económico al monopolio y en lo religioso a la intolerancia. Blainfante colocó al frente de esta Federación Autonomista, creyendo en su capacidad organizativa y constante trabajo, a su íntimo colaborador y amigo, Antonio Sacón Ferral, a quien consideraba un compañero desde los primeros instantes en la lucha por la restauración de Andalucía. El núcleo de la FAMMA aparece por primera vez con motivo de la fiesta de la raza el 12 de octubre, cuando su presidente, Antonio Sacón, ofrece una charla en el local de la Juventud Republicana bajo el lema La tolerancia en la raíz de la estilte, elevando un canto a España, país libre ya de monarcas y de tiranos, y haciendo votos por la maestra y su unión con las naciones americanas. Un día más tarde, daría su segunda conferencia titulada Deber de la mujer española en la luz electoral que se avecina, dedicada a las mujeres republicanas, esperanza de cuanto ha de recibir la república de estas valientes rosadoras. Para la figura de aquel intelectual, se escondía un hombre sensible a los problemas de sus semejantes, criticando con firmeza a los que se aprovechaban de los más débiles. Podemos recordar aquel presupuesto para 1933, en el que se consignó una subvención de mil pesetas, más para el asilo de San José, con el objeto de que los ancianos allí acogidos no concurriesen obligados a los entierros. Lo curioso del caso fue que aprobada la subvención, los dirigentes del benéfico establecimiento se desentendieron de la segunda parte del acuerdo. Para protestar por aquella terrible situación, Antonio publicó el artículo Las compasas de la muerte marchan obligados por el cobijo recibido si los viejecitos del asilo continúan nutriendo las filas pomposas de los entierros de altas jerarquías de Renato. Anchaje también lanzó bonito y educativo mensaje para los jóvenes, a los que se acercó de forma muy especial a través de la prensa, las radios o, por ejemplo, formando parte de jurado en concursos infantiles. Pero sin lugar a dudas, su faceta más destacada sería a través de las ondas de Radio GDN, contándoles cosas de niños como un niño más. Les hacía soñar con fábulas, cuentos e incluso les invitaron un paseo por los parques, sugiriéndoles que acudieran a ellos a disfrutar de la naturaleza, pasando luego a quejarse de los que no la respetaban. He dialogado con uno de los gorriones que está empleado en el parque de Paseo de Capuchino y me han dicho que ellos vieron acurrucadito entre las hojas cuando unos bárbaros mancharon con alquitrán los bancos. Porque los gorriones, aun cuando no tienen esa cosa nueva y complicada que llaman sindicatos, han acordado no hablar de política. Involucrado con la problemática local, respalda y ofrece su ayuda a todo tipo de colectivos como hizo en sus conferencias tituladas el funcionario municipal y sus derechos ciudadanos en la que aconseja y alaba la figura del funcionario en unos momentos muy difíciles para este colectivo muy vilipendiado tanto por los ciudadanos como por los estamentos políticos. Antonio vive de sus publicaciones y de su trabajo como inspector provincial del Banco Isparo de Edificación puesto al que accedió en junio de 1933 y donde permaneció hasta comienzos de 1934 cuando fue nombrado inspector jefe de los servicios municipales del Ayuntamiento de Jerez entre cuyos trabajos se encontraba el mando de la Policía Municipal y aunque el noviembre de 1935 sería destituido de sus funciones por la llegada de la CEDA al poder con el triunfo del Frente Popular volvería a hacerse cargo del mando pleno de la Jefatura desde el 21 de febrero de 1936 al igual que su amigo Blas Infante Antonio quiso pero no pudo entrar en política presentándose como radical andalucista en las elecciones a corte de 1933 y por segunda vez en abril de 1936 cuando fue candidato en la convocatoria de elecciones a compromisario para elegir al nuevo presidente de la República durante su mandato como jefe de los servicios generales siempre dejó constancia de su buen hacer pero también de su lado más humano recordemos cuando en 1934 y como reconocimiento a la valía de los hombres a su cargo tributó por primera de Jerez un merecido homenaje al cabo de la Guardia Rural Pedro Gómez por su meritorio 40 años de servicio y a otros miembros del cuerpo herido en acto de servicio o la iniciativa que tuvo al organizar una excursión a la Feria de San José del Valle invitando a todos los hijos de la Guardia Municipal o sequeándole además con un almuerzo varios espectáculos y juegos repartiéndose premios y disfrutando a los pequeños una hora verdaderamente grata pagada de su bolsillo o la idea que tuvo en 1935 cuando con motivo de la Feria de Jerez ordenó instalar de forma provisional un refugio para mendigos en dos bodegas de la Huerta de Terno aquella buena experiencia hizo que Antonio solicitara al ayuntamiento la conveniencia de instalar de forma permanente un refugio de esta índole también Antonio se preocupaba de la prosperidad de Jerez y denuncia el estado de abandono en el que se encontraba el balneario de San Telmo solicitando la expropiación y apertura de dicho establecimiento en beneficio del comercio y la industria de la ciudad en una empresa beneficiosa para todos el chávez era un hombre humano culto muy preparado poeta escritor damaturo conferenciante político amante del flamenco sobre todo se sentía en el extranjero y andalucista siendo por ello por su mucho año luchando por la reivindicación de Andalucía elegido representante de nuestro municipio en la importante asamble autonomista que había de celebrarse en Córdoba el 29 de enero de 1933 bajo la presidencia de Menegido Casas presidente de la Diputación de Sevilla se celebró en Córdoba la ansiada asamblea regional andaluza para tratar el proyecto del estatuto andaluz en el acto donde también intervino con muy buena oratoria Antonio su amigo Blas Infante dejó claro en su intervención que durante la elaboración del citado estatuto nunca se planteó la formación de un estado centralista asemejante del catalán y sí la consecución de una autonomía municipal pero a pesar del esfuerzo realizado para alcanzar una Andalucía autónoma solo se acordó aplazar el estudio en relación del estatuto hasta que mediante una labor de propaganda se fijara una comisión y se decidiera a través del pueblo por medio de un escrutinio un plebiscito el 17 de diciembre de 1933 quedó constituido el nuevo Ateneo Andaluz en Sevilla que mediante una comisión llevaría a efecto en nombre de todos los entusiastas del proyecto andalucista del estatuto las ideas que habían de desarrollar para el éxito y prosperidad del mismo encontrándose entre los elegidos Blas Infante y su amigo Antonio Sacón el día 5 de enero del 34 las famas heresanas se trasladan a un nuevo local situado en la calle Viscollero número 29 y allí tienen lugar varias reuniones de representantes de los partidos republicanos heresanos acordándose para la próxima campaña electoral la unión de un fuente único y conseguir así el reconocimiento de la personalidad autónoma del municipio de Jerez alcanzado el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero del 36 la junta liberalista encabezada por el padre de la patria andaluza emprendió aún con más fuerza la campaña de difusión e impulso nacional de anteproyectos para el estatuto andaluco pero no todos fueron alegría en el camino hacia el estatuto también había quienes deseaban que todo aquel prometedor proceso fallara lo primero en intentarlo la derecha recordamos el mítin celebrado Jerez por el caudillo de renovación española Antonio de Boccoisea quien manifestó al respecto las diversificaciones regionales son sagradas pero tienen que ser como el cuerpo que está compuesto de átomos y moléculas y que juntos bajo la dirección despótica del cerebro vive y si cada uno busca la libertad muere la junta liberalista hizo oídos sordos a la derecha y repartió 6.000 folletos de propaganda de anteproyectos entre diputaciones municipios centros etcétera incluida Murcia y Balajo que la incluían generales de influencia andaluza mientras que Blas Infante publicó en junio un testamento político en el manifiesto nacionalista a todos los andaluces donde pide el voto afirmativo para el estatuto el día 28 de junio de 1936 y dentro de esta campaña emprendida Blas Infante comparece en Jerez nuevamente para participar en un acto de afirmación economista en el local del núcleo jerecenista hizo uso de la palabra a su amigo Antonio Sacón quien departió sobre el sentimiento andaluz después habló Infante haciendo una exaltación de los ideales liberalistas andaluces explicando que el estatuto era el instrumento útil de la liberación económica, social y política de la región hasta la diputación de Sevilla se trasladaron el día 5 de julio el concejal jerezano Diego Gómez y el funcionario municipal Antonio Sacón allí Junta Infante diputado presidente de diputación y representante de ayuntamientos acordaron en asamblea dar un impulso a las intenciones autonomistas por la convocatoria de un referéndum sobre el texto definitivo en nombramiento de Blas Infante como presidente de honor de la futura Junta Regional la elaboración de un cuestionario por parte de los municipios andaluces y la fijación de una nueva cita regional para el mes de septiembre dos días más tarde se estrenó el nuevo himno andaluz la comisión propagandista del estatuto encabezada por Blas Infante y Sacón el día 12 de julio se personó en el ayuntamiento de Sevilla y allí procedieron a izar en el bancón principal la bandera andaluza verde y blanco luego en otro acto de propaganda se personaron en la cadena de Santa Cecilia de Cádiz concretamente en el salón del conservatorio de música donde pronunciaron unas palabras durante su estancia en Cádiz la comisión recibió un saludo fraternal de apoyo desde la presidencia de la asamblea de alcaldes de la provincia reunido ese mismo día en dicha capital con motivo de elaborar un plan común para acabar con la gravísima situación de paro hambre y calamidad por la que atravesaban todos los pueblos de la provincia sin excepción devolviendo el saludo a la asamblea Blas Infante se presentó a la misma expresándose en pro de la liberación de los municipios en su aspecto económico administrativo pidiéndonos reunidos aquí presentes que rellenaran el cuestionario del anteproyecto de estatuto según le dictase en conciencia y que luego izasen la bandera andaluza luego esta se hizo en el balcón de la diputación de Cádiz la bandera andaluza símbolo de esperanza y de paz que aquí hemos izado esta tarde no nos traerá ni la paz ni la esperanza ni la libertad si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en el corazón un día más tarde 13 de julio Infante visita de Nuevo Jerez donde después de participar en un mitin pronuncia lo que es su última locución radiofónica en Radio Jerez en toda España exaltando la identidad del pueblo andaluz y su posibilidad de autogobierno desgraciadamente el estallido de la guerra civil impidió el desplazamiento de la Comisión Provincial de Alcaldes a Madrid ni tampoco se reunirían más las instituciones democráticas entre ellas la Comisión por Estatuto cuyos miembros serían en gran parte asesinados producido el golpe de Estado en la madrugada del 18 al 19 de julio y tornada tomada la ciudad dentro de la sucesión de cambios provocados por la destitución incluso asesinatos de sus legítimos propietarios el día 26 de julio le toca el turno a Antonio II jefe de los servicios municipales y a quienes se le comunica por escrito que tenía concedida licencia por 8 días debiendo abandonar su puesto y hacer entrega de su pistola y el bastón de mando nombrándose en su lugar al capitán de caballería Francisco Gambuzano el 1 de agosto las cosas empeoran para Antonio cuando recibe una nota del alcalde faccioso Bernabérico informándole que quedaba detenido en su casa cumpliéndolo ordenado por el señor comandante militar he tenido a bien suspender de empleo y sueldo en su cargo de jefe de la guardia municipal debiendo permanecer en su municipio en mis órdenes hasta tanto le sea comunicada otra resolución un día más tarde fue detenido en su casa de Coria del Río su amigo Blas Infante Pé siendo asesinado en la madrugada del 11 del mismo mes en el kilómetro 4 de la carretera de Calamón acusado de propagandista para la constitución de un partido regionalista andaluz después de la prisión militar entre las cartas que se escribe en matrimonio sacón asoma la zozobra la angustia el amor y el carácter religioso de ambos esta vez fue tu carta cristiana esposa buena la que trajo al ambiente de mi encierro pesado un delicado y puro aroma de azucena que le prestó a mi alma consuelo inesperado bendita sea la mano que temblorosamente dominando la propia dolorosa emoción pintó por consolarme tan delicadamente esa sencilla y pura flor de resignación el día 13 de octubre preludio de su triste final Antonio se despide querida Carola aun cuando te hago caso en no enviarte copia de todas mis meditaciones no quiero dejar de remitirte esta que compuse ayer día nostálgico después de leer en tu carta una frase que me emocionó que estos son males que Dios pone en la vida de los buenos para probar su bondad adiós Carola besa a los nuestros en mi nombre tu Antonio tres días después el 16 de octubre de 1936 el escritor poeta y encasar el usador andalucista sería asesinado corriendo la misma suerte que su cuñado Manuel Barroso Ramírez su buen amigo y compañero Blas Infante y tantos otros dirigentes de la idea autonomista contado 50 años pero con su muerte no acaban las desgracias para la familia Socón pues el día 5 de enero del 37 la viuda Carolina recibe una carta de desahucio desde la alcaldía de Jerez en la que le informa que por ser necesaria para otros servicios municipales debía abandonar en el plazo de 15 días la casa habitación en la que residía cita en la plaza de Arenal número 21 quizás ese fue el detonante para que se marchara a Buenos Aires esta vez para renunirse con su hijo aunque no sabemos la fecha exacta pues tan solo disponemos de una certificación ofrecedida el 14 de junio del 39 emitida por el consulado español en el que indica que residía en Buenos Aires desgraciadamente ese mismo año fallecía Carolina Barroso Ramírez la mala Carola en Argentina su hijo Antonio Sacón Barroso pudo marchar a la Argentina con 18 años gracias a la mediación del consulado pues al haber nacido en Argentina pudo escapar al yugo militar el 12 de octubre del 36 le escribe querida mamá llegué bien no te escribí ayer mismo porque no pude comprar la tarjeta por estar los estancos cerrados muchos besos para papá los abuelos y tías recibe muchos besos y abrazo de tu hijo que te quiere Antonito postdata recuerdo de los tíos de Araceli besos a tío Manolo y familia en Buenos Aires Antonio quedó huérfano pero consiguió salir adelante licenciándose en filosofía y letra en la Universidad de El Salvador se casó con Yolanda Alicia Mula el 13 de abril del 52 y tuvo tres hijas Juan Alicia Carolina María Julia del Valle y Amelia Beatriz del Valle ha sido muy difícil resumir la vida y actividad cultural de este extraordinario hombre que de la mano de Blas Infante nos enseñó a querer y amar a nuestra tierra querió como él su vida por la libertad pero que ambos dejaron un legado lleno de buenas intenciones y declaró un mensaje de humanidad en una textulia sevillana Antonio comentó alguien nos mira con insistencia el lacito verde y blanco que adorne nuestro ojal y se atreve a manifestar el deseo de poseer un igual y cuando sacamos una cajita en la que llevamos varios aquellos hombres pertenecientes a distintos partidos nacionales se apresuraron a solicitarlos con interés y a colocarlos con satisfacción sobre sus pensamientos gracias a todos que han colaborado en este pequeño homenaje especial a la familia de Antonio Sacón que desde Buenos Aires nos han mandado un soplo de aire fresco para enlacecer la figura de Antonio Sacón Federal y gracias a Cernacio que sin él es gracia y por siempre hacer esto muchas gracias bueno yo creo que dice que una imagen vale más que mil palabras pero las miles de imágenes que hay ahí que han confesionado ellos dos con el colar maravilloso y las palabras que ha dicho Manolo que también la han hecho yo creo que el trabajo es ímprobo y maravilloso yo creo que que los demás tendré la misma opinión que yo si hay alguna salimos ruego de preguntas si alguien quiere hacer alguna bueno yo quería romper como siempre fue porque a veces no se atreve hay que ver la relación de Antonio Sacón o sea que que él fue el impulsor de la placa de hombre que era una figura ya maravillosa como un perfil pero que que él sin diferente con ninguno claro porque a las circunstancias igual pero que puso la placa siempre con el tema y aparte también cantaba y también cantaba me he enterado de que este hombre cantó por seguidilla por fandango cantó por todo y yo lo que me he preguntado cuando me he contado estas cosillas de que este hombre para cantar el público como hizo ya no había cantado antes porque a nadie se le ocurre cantar el público de primera ¿me explico? supongo este hombre llevaría ya años cantando para enfrentarse a un público con el Ateneo además y luego el teatro dado supongo que él lo haría bien cuando las críticas eran buenas y nadie le dijo oye que este echando porque yo de 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 Ateneo de Ateneo de Ateneo de Ateneo la imagen de Julián Pervantín y de para que sepan aquí nuestro asistente que uno era de una ¿no? uno era de la derecha el otro era yo no sé si de izquierda porque es republicano republicano y los dos de derecha bueno los dos eran republicanos uno de la derecha y otro de izquierda luego fue otra cosa con la guerra y yo me tengo que referir a lo que dice de de que cantaba ¿no? es que tenemos la flor y nata de lo que es el arte que es cualquiera cualquiera toma la forma de cantar yo mismo canto alto pero se iba a decir que tal no hay un plan terminado no puedo no se dirá ni tengo voz ni tengo nada pero sé como se tiene que cantar que es lo difícil y seré en especial para eso si no lo conocéis es Antonio Platero que participa en el programa de María Castaño y yo creo que la vinco sabe algo un poquito que me ha costado mi dinero en plata en plata porque para estar tras los años y te cuesta te cuesta hace falta tener dinero para caer bien más él era él era contemporáneo de un secón y lo que usan Madrid también son Jerez como que algo tomaría de él un secón hombre fue sufrido porque Chacón da la casualidad que tuvo seis veces en los años 18 y 20 en Haití también seis meses después con la compañía de María Guerrero pero que él no tenía la que ver con la compañía él se buscó la vida por su cuenta y tuvo un éxito extraordinario como Antonio Chacón como tantos y tantos y tantos donde los Cielos se fueron en una lista de una lista de Jerezano de fue terrible pero luego nos ayudaron muchísimo como este hombre todo lo que aprendió una Argentina intentaba que se hiciera aquí como los Babi en los Correios parece una tontería pero fue el que hizo que se pusiera por las bibliotecas escolares que entra a 40 años llega aquí cuando ella lo propone o yo que sé los cintas mil cosas que todo lo cabe en la conferencia lo que se fue fue el terremoto terremoto verdad porque el terremoto del cantador le decían el perillo pero el hermano que era bailado profesional que tuvo toda su vida en Argentina que se lo atrajo después porque la consecuencia de la vida se lo tuvo que traer Antonio Benítez el futbolista y el favor viaje para traérselo a él y ya estuvo aquí hasta que fallecieron lo que que sería un pelotazo si es realmente cierto es lo del himno hombre habéis visto he puesto ahí el nuevo régimen que el himno el hijo recita el himno andaluz eso por su padre el señor Ferrar yo me limito a esto yo estaba negando del tema del himno de los infantes yo no he encontrado la partitura firmada por él no he encontrado eso yo encuentro gente que dice que los críos van al infante él es un golpe tampoco un terreno donde me ametece lo pongo lo que este hombre hizo por nosotros y bueno creo que que merece la pena estudiarlo que la gente conozca lo que hizo no solamente las infantes las infantes estuvo acompañando una serie de gente entre ellos este hombre que ha estado quizás porque fue fusilado y como siempre decimos los vencedores son los que infilen la historia y el otro lado de la familia de Argentina la familia es muy gordita no hay que tuvo un hijo el único hermano él tiene una hermana que le perdemos la pista no nos pudo hacer Ignacio dar con ella y él es único tiene un hijo único y ella Carolina Barroso tiene un hermano que lo matan también la que la civil lo fusilan creo que incluso el mismo día que él igual lo fusilaron hasta punto entonces fue terrible y se queda lindo huérfano y se salga por aquí porque nace la Argentina si hubiera nacido aquí no voy a marcharse si hubiera tenido que ir al frente con la cruz de Juan claro ¿hay una pregunta más por ahí? no, pero quedaba lo que sí, pero también bueno pues quería por favor que se acercara un familiar de Ignacio como es Panomeque para entregar un pequeño recuerdo se trata de de la puerta de nuestra casa ¿eh? que que se trata de la puerta de nuestra casa que hombre que o sea Ignacio no solamente labores técnicas sino también como conferenciante ha estado aquí muchas veces yo como participé del programa de la radio y también de compañeros de ellos y amigos pues la verdad que es un honor entregarles este pequeño homenaje aplausos y ahora aquí quiero a la traducción ¿quieres tú? ah, pues sí claro pues con el traído ¿se está? sí, sí con el... nosotros hemos colaborado en la promoción de este evento somos el Centro Cultural Andaluz Andalucía Altiva y normalmente le damos un detallito a los ponentes que participan en las actividades que desarrollamos y en este caso como estaba previsto que Osignacio estuviera entre nosotros y desgraciadamente no está le vamos a entregar un sencillo elemento hecho por un compañero nuestro Adrián que está aquí presente para que lo tengan de recuerdo en este evento donde se ha recordado en el mundo la vuelta que lo haga todo el mundo ya vamos a hacer reparto contero es de don Manuel agradeciéndole su participación y luego por último el agradecimiento al Ateneo en CEDERN nos lo cabe en el estar con nosotros en este trabajillo que lo hemos hecho conjuntamente nosotros teníamos un número original de la revista del Ateneo Histórico de Jerez que en nuestra labor de investigación dominguera nos vamos los domingos al Mercado a las 8 de la mañana y lo conseguimos allí y la Junta Directiva del Centro Cultural ha tenido el detalle de una Junta General Extraordinaria que se desceró al Ateneo para que lo tengan en la biblioteca es un original del año 1927 y precisamente en él viene un poema de don Antonio Chacon Ferrar se lo entrego a representantes a la biblioteca ¡Gracias! 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 Gracias.